muy buenas tardes mis amigos bienvenidos a mi canal compras gratis y más con evelyn en el día de hoy estoy haciendo este videito rapidito porque no voy a poder conectarme más tarde porque tuve que recoger a mi niña de la escuela porque se enfermó del estómago y mi día estoy aquí en la escuela recogiendo la a esta hora son dije déjame hacer este videito para que ustedes puedan comentar para el sorteo de mañana no se olviden suscribirse los que son nuevos que quieren participar a darle like al vídeo compartir y sobre todo comentar tienen que comentar para poder participar amigos y no se olviden de tienen que estar presente también y presente y estar comentando en el chat tal activo en el chat comentando comentando y gracias a todos los los que me acompañaron esta mañanita en el en vivo de esta mañana dios les bendiga nos estaremos viendo ya pronto mañana a las 10 de la mañana es el sorteo cuídense y comenten comenten compartan y nos estaremos viendo bye bye